Hola, buenas noches. No sé si pueden alcanzar a oír un ruido que se escucha. No sabemos qué animal es. Nos vamos a sacar un poquito más, digo yo. Es un sapo, Lely. ¿Será? Sí. Bueno, pues, este es un video de noche. Sí, va. Aquí hay un chiste que hacemos a veces. Ya llegó el tiguerón. Es de una canción. Es de una canción. Buenas noches. Llegó el tiguerón. Ahí está el negrito. Andan, me están cuidando, pues ya son las. Yo creo que mi reloj iba y es la, ¿cómo se llama? Es la cola, mi cola del pelo, la que ando. Son las ocho y media de la noche, va. Y pues aquí andamos. Una tranquilidad aquí, Lely. Sí, la verdad que sí. Nos aburrimos de ver tele. Salimos a respirar un aire más puro aquí afuera. No, ya está un poquito frío y adentro está un poco así como que hay calor. Le voy a decir a cuántos grados estamos. Estamos a 26 grados centígrados. O sea, hay un poco de calor, se podría decir. Venga, Lico, señor. Yo tomándome mi vaso de café. Está gordo, Lico, mire. Está bien gordo, pues. Antes, cuando veníamos a vivir aquí, Lico no se llevaba con el negrito, ¿te acordás? No se querían, se peleaban mucho. Sí. Bueno, era porque peleaban como territorio. Y ahora... Son machos. Ajá, son machos los dos y ahora pues ya se llevan bien. A veces como que andan ahí como que se quieren agarrar, pero ya andan más tranquilos. Primero teníamos a Lico apartado, ¿te acordás? Porque teníamos miedo que le lastimara su ojo. Y el Lico le tiene miedo al negro. ¿Verdad que sí? Sí, le tiene miedo. Ahí viene Ronito también. Ahí viene el quinceañero. A veces nos salimos a platicar aquí afuera. Ahí viene el futuro quinceañero. A ver, Ronnie. ¿Ves a Ronito? Se chivea, Ronito. Se chivea y cuando estaba chiquitito, ¿te acordás? ¿Dónde están esos videos donde Ronito era cuando estaba chiquitito y salía? Hay videos, ¿verdad? Ah, es que sí, Ronito. Para los que no saben, amigos. Ronito empezó en el canal de Wiro Chispús. Empezó bien pequeño con Jürgen. Empezó bien pequeño. Y miren ahora pues ya creció, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo es eso? Va que los videos dejan grabados los momentos que pasaron. Ajá. Y pues, si quieren ir a visitar videos de Ronito cuando era más pequeñito, cuando empezó con Jürgen. Ay, Dios, tenía como, ¿cuántos años? Como siete, ocho. ¿Cuántos años tenía Ronito? Como siete, ocho años. Porque hay videos ahí hasta cuando salimos en una antorcha. Hasta yo sentía extraño de ver esos videos. Yo estaba en el Gutschapín. Ah, en el Gutschapín están eso. Ah, en el Gutschapín están, es cierto. Uno de los primeros videos. Pero total que sí, Ronito fue uno de los primeros que salían en el canal de Wiro Chispús. Y Marialito también que le gusta hablar bastante. Yo vi uno de esos videos y hasta yo sentía extraño cuando vi. O sea, dije, puchica, ¿cuántos años han pasado y cómo ha cambiado Ronito? Porque eran, pues, estaba pequeñito. Bien pequeñito. ¿Ronito, qué será ese ruido de ese animal? ¿Ya oíste? Pájaro carpintero. Dice, Ronito, no hay pájaro. Es rana, ¿o? Como que fuera, no se oye, va. Ya nos escuchó, ¿ah? ¿Asaquímoslo más para allá? Ah, debe ser en la piscina que tiene aquí tu papá. Sí, donde iba a ser una, ¿cómo se llama? Pecera. Una pecera, va. Ya nos la hicimos. A ver, ¿sabes qué será que está viniendo ahorita? Sí. Buenas noches. Llegó el tigreón. Ese ruido puro loco. Cuidado, cuidado, cuidado. Bicicleteando a las 8 de la noche. Oye, oí. ¿Cómo va? Es la Mariana la que está hablando allá. Es la ruta. Ah, esa bicicleta de Ronito. Es la bicicleta de Ronito. Es la bicicleta de la de batalla aquí, ¿o va, Roni? Esto es un boludo de Anduro. ¿Bas, verdad, negro? Pero es la EGNA. Sí, es una becita. ¿Ah? No, no, pero es que a esa bicicleta le dan todo duro, ¿va? La usa la Mariana. La usa Ronito. La usa Dani. La usa la Edna. ¿Quién más? Eh... Guayuito. ¿Todos la usan? Sí, hasta la Colocho. No, hombre. Ya vos también. Pues la llevan ahí. Sí, ajá. Es la bicicleta de batalla aquí de todo, ¿va? Sí, como en un tiempo que existieron las californianas. ¿Verdad que sí? Cuando las... ¿Te acuerdas de las bicicletas californianas? Sí. Tenían un sillón largo, hasta aquí con respaldo. Ajá. Y un timón parecía en moto. Ajá, es cierto. Yo me acuerdo cuando era niño que en una bicicleta californiana nos íbamos tres, como el sillón era grande. Por el sillón. Ajá. Ese, ese sapo que yo le dije, que es como cuando viene un traje y viene con la freno de motor. Con el freno de motor, ajá, sí te oye. Ajá, es un sapo, ¿ah? Es un carpintero, está ahí. Ajá. Ajá, o sea, que es sapo, ¿ah? Sí, es un sapo con rana. Rana, da, sí, porque viene extraño el ruido. Yo pensaba que en algún árbol se escuchaba, pero no. Pájaro, carpintero, de la noche, sí, todo. No, vos dijiste yo, ¿no? Oí. Oigan. Puro freno de motor de traje, le dices, bonito. Sí, se escucha como que fuera... Ya no se escuchó, ¿ah? Hagamos silencio. Oigan cómo se escucha el río, los bríos y las ranas. ¿Qué te escucha, ah? Bueno, queremos que se escuche, no... Porque estábamos escuchando el ruido de las... De los sapos. ¿Sapos o ranas? Rana, ¿verdad? Rana, sapo. Pero, ¿por qué no está el sapo? Porque la de rana se ve mucho, ¿no? No es sapo, rana. Sapo, rana. Almorranas. La madre. No, son sapos ustedes. Pensamos que es otro animal. Pero, lo que pasa es que... Sí, porque aquí por el río no creo que sea, ¿verdad? Vamos a ver allá. El riachuelo, miren, aquí. Allá es. Allá que es. Allá que es. Todo oscuro, pero... Ahora hay un reflejo de luz, porque... Ah, sí. Más adelante, se vino a instalar una empresa de materiales de construcción. Y, pues, vino a poner alumbrado así, bien fuerte. Pues, y ahora hasta aquí viene el reflejo. Más adelante. Bien. Mujarras. Mujarras, aquí en el río. Y las grandes, que quedan de viveros. Y digo que se han de escapar de algún vivero, digo yo. Y digo que se han de escapar de algún vivero. Es el vivero de San Juan, pues. Ah, sí, pues, es cierto. El vivero de San Juan, ¿verdad? Puede ser que de ahí se salgan, pues, y para acá. ¿No te acuerdas de aquellas mojarras que fue agarrar a Ronito aquí, pues? Hay un video grabado ahí donde Ronito... Se pescó cuatro mojarras de las grandes. Cuatro mojarras de las grandes, ¿verdad? Sí, hace poco vio una grande aquí, justamente, dice Ronito. Sí, la verdad que sí. Aquí arribita, donde está... Aquí para mi almuerzo, el domingo. No, tu mojara bien frita. Aquí están, aquí fue donde enterramos al caramelito y a la... Ferancita y a todos, ¿verdad? Ah, sí. Ah, también quería preguntarles, amigos, no sé qué experiencia han tenido ustedes con los chihuahuitas. Tuve una experiencia con ella que le dio como un ataque, ¿vale? Sí. Estaba bien dormida, bien dormida, ¿de qué ratos? Y cuando se levantó y empezó a caminar, como que se entiezó y se fue para atrás. Nos dio un fruto a Ronito. Y de ahí se cayó, se fue por un lado y quería caminar y como que estaba tiesa. Y empezó a caminar y así como que se quedaba trabada, como un ataque. Bien raro, ¿verdad? Como... Ronito luego empezó a gritar. Si han citado, si han citado, nos levantamos a ver, pero... Como que hubiera sido un ataque, como cuando de... No sé cómo, de epilepsia, no sé cómo se le puede decir, pero... Epilépticos, ajá. Pero empezó ya como a entiezarse. Bien raro. Pero ahorita ya anda feliz de la vida. Tranquita. ¡Punches! Bueno amigos, pues... Queríamos que vieran la luna, pero no la encontramos. Yo de verdad creí, no le atinaba qué ruido era, pero... Allá oyendo bien, son sapos. Yo pensando que son... ¡Ey, Punches, véngase! Son sapos, ¿verdad Ronito? Y hoy ni hay ni luna ni estrellas, está nublado. Está nublado totalmente. Está bien nublado, miren. No hay nada. Bueno pues... Ay, por el... ¿Cómo se llama? Porque no hay luz aquí. No hombre, por el flash. O sea que no funciona con la cámara contraria. No, no funciona. Ay, mírate pues, esa no me la sabía yo. Pues ahí nos dieron que sea la sombra negra, pero... Bueno amigos, pues... Cuidado, hoy ruido está entre el río. Pero es normal. Ah, en Petén. Ah, ya. Ah, en Petén, sí. Como es pura selva, mami. Los zarahuates. Es como gritan en la noche. Dan miedo. Bueno, yo una vez he ido a Petén. Tuve la experiencia una vez de ir a Petén. Algún día nos vienen familia a todos a Petén. Sí. Como voy a hacer grabaciones allá de la familia. Guatemala tiene muchos lugares bonitos que visitar. Así que para... A Tenerapaz, Cobán. Chulada también. Chulada. Hacemos champé y todo eso. Exacto. Bueno, pues aquí los esperamos algún día que quieran que los llevemos como guías. Ah, y ¿sabes quién es día de Cobán? Doña Dolores. Ah, sí, que les mandamos un saludo. Bueno amigos, pues con esto nos despedimos. Espero que estén muy bien, que pasen una feliz y bendecida noche. Y que tengan un bendecido, feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.